A Rapper Day 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 Hey yo, ¿qué trans? Un saludo para toda la pandilla que nos esté sintonizando en este martes de podcast pues ya andamos en el episodio número 64 un honor presentarles este episodio como todos los episodios del podcast en esta ocasión nos conectamos hasta Alicante, España con un homie muy rifado alguien que muchos conocemos y hemos seguido su trayectoria desde sus inicios estoy hablando de mi homie Lom C que nos estuvo hablando prácticamente desde el día cero, desde sus inicios sus influencias su paso por este mítico grupo legendario Arma Blanca sus materiales clásicos como Autodidacta, Revolución hasta llegar a Inmortales lo último que sacó con Arma Blanca su faceta como solitario su faceta con Combo Combo Clap Crew y un chingo de cosas que este canal nos estuvo contando muy agradecido con mi homie Lom C por haberse dado el tiempo de ser parte de esta saga de podcast y pues chido para toda la pandilla que está al pendiente no olviden suscribirse no olviden activar la puta campanita no olviden comentarnos a quien les gustaría que invitáramos para ir armando la conecta y pues nada este es el episodio número 64 con mi homie Lom C titulado El Templo de las Emociones chido ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Excelente excelente hermano ¿De dónde te reportas? Pues hasta aquí estoy en casa tranquilo ¿En qué parte de España nos sintonizas? Pues estoy en Petrer que es la ciudad donde vivo que está en la provincia de Alicante Alicante Yeah En la provincia del Mediterráneo Yeah Pues antes que nada muchas gracias canal por aceptar ser parte de este de esta tranza de los podcast este creo que que la trayectoria tanto como solitario como con pues el legendario grupo de de Arma Blanca pues este es algo de de respetar y obviamente tuvo mucha repercusión acá en México Gracias Muchas gracias Nosotros muy agradecidos con vuestro país siempre claro que sí Ya mi hermano Oye pues bueno para empezar este con esto pues igual con lo de cajón ¿no? Este ¿Cómo cómo es que en tu caso se fue dando este este primer flechazo con con el hip hop este ¿En qué momento fue esto que pues hasta la fecha sigues haciendo? Pues quizá como pues siempre esta pregunta es algo que que siempre se suele hacer así en entrevistas o en charlas que hablas con gente y tampoco creo que hubiera sido un primer momento de que diga bueno pues aquí fue un poco todo pues sabes como imagino que todo el mundo pues en el en el colegio realmente mi primer mi primera noción o mi primer contacto con algo que tenía que ver con la cultura hip hop aún sin saberlo pues fue con el graffiti pues a mí me gustaba siempre me gustó dibujar mucho y se me daba medio bien y bueno pues veía compañeros de clase que que hacían sus sus nombres así pues con unas letras chulas ibas fijándote en la firmar de la calle y un poco empecé por ahí y eso me llevó a conocer a otra gente y a conocer lo que era todo el movimiento hip hop pero digamos que en un principio pues era era esto a través del dibujo y luego un poquito más tarde pues las discotecas que íbamos cuando eran por si a lo mejor tendríamos 13 o 14 años pues un poco el break dance en aquella época ni siquiera le llamábamos break dance sí existía el break dance ya pero nosotros no lo recogíamos así pues decíamos bailar rap y pues esto lo ponían el típico de Vanilla Ice y todo este tema y pues bailábamos ahí y tal y un poco pues luego todo eso pues te vas dando cuenta con el paso de un año o dos o por ahí que formaba parte de una cultura que era el hip hop también entramos a escuchar rap y había en esa época había bastante rap español también maquetas y esto tampoco era un rap español muy conocido y fuera de España tampoco se conocía porque no había tampoco una industria de rap pero bueno un poco todas esas cosas alrededor del año 95, 96, 97 fue cuando por eso te digo que no hubo un momento justo en el cual yo te diga pues aquí ¿sabes? durante esos tres años o dos años y medio pues se fue consolidando en mi cabeza la idea de que era la cultura hip hop y como como lo hacían los mayores que nosotros teníamos cerca y como ellos la aprendían de otra gente y bueno supongo que como todo el mundo poco a poco poco a poco pero fue ahí a través del grafico y luego ya pues en el momento que decides como que tomarlo un poco más en serio ya escribiendo rapeando en ese momento ¿qué era lo que estaba al menos de escena en tu zona? pues quizá yo empecé a escribir a lo mejor un poco más bueno desde el 96 o por ahí sí que ya escribía mis letras y esto pues bueno porque ya esa gente que escribía sus letras y yo los escuchaba los admiraba y copiaba las cosas que me molaban iba haciendo mis letras digamos un poco más hacia el 97 principios ya fue como más en serio y como yo también veía que pues sí se me daba bien también el graffiti pero tampoco era no pintaba mucho y bueno pues como dice todo el mundo y como es así pues el spray costaba dinero ¿sabes? si no lo tenía que robar o lo que fuera pero el break dance que también bailé bastante me pegaba muchas costaladas y me dolían mucho los riñones imagino que dije bueno voy a escribir porque es gratis y no hace daño y bueno lo que había en ese momento de rap español bueno nuestras influencias realmente eran como musicalidad era el rap americano el rap de esa época de mitad de los 90 pues Das Eiffel Butan Klan Nas Tupac etcétera etcétera y lo que había aquí en España en ese momento lo que nosotros escuchábamos era sobre todo al grupo Fana Norte Posi que era un grupo que era de aquí de Alicante de la vieja escuela de Alicante que todavía sigue en activo con bastante algunos de ellos y un poco estamos influenciados mucho por eso tampoco había internet ni había una red de contactos muy grande ni sabes entonces nosotros conocíamos a la gente de nuestras ciudades de Alicante que es una ciudad que está a 30 en la ciudad grande de la zona digamos está como a 30 minutos de aquí de casa y luego íbamos a las jams que nosotros que les llamamos así donde se concentraban todos los rappers de la época pues a ciudades pues vamos un poco a Valencia incluso Madrid incluso pero digamos que lo que estaba así en primera línea cuando nosotros empezamos a rapear era ese grupo no sé si es un grupo que conoces o no supongo que alguien sí conocerá ese grupo Fana Norte Posi era un colectivo de mucha gente de Murcia Alicante y de por aquí de la zona oye y luego en tus inicios empezaste como solitario había algo antes de Arma Blanca otra agrupación o fue gestándose rápidamente esto bueno fue un poco con el tiempo fueron confluyendo así un poco los caminos Arma Blanca era un grupo que eran los mayores de aquí de mi ciudad los rappers digamos mayores y los primeros que empezaron aquí DAS de Arma Blanca fue digamos uno de los primeros rappers de aquí del pueblo y fue el que un poco se movía fuera del pueblo y trajo muchos avances en el graffiti incluso en el break dance en el rap en lo que es mucho material de música rap nos daba a conocer muchos grupos yo digamos que era de una generación yo soy más pequeño que todos los los demás componentes de Arma Blanca yo era de una generación un poco después entonces nosotros a ellos los veíamos como como sabes eran los mayores los ídolos los que admirábamos y demás entonces yo con la gente que yo me juntaba en el parque en el parque de la época que era el parque del punto pues ellos rapeaban yo siempre escribía mis cosas pero era un poco así más vergonzoso y más retraído y no participaba mucho a la hora de hacer las públicas y no cantaba mucho con ellos y eso pero bueno fui forjando ahí mi camino y mi trayectoria un poco en solitario hacía colabos con esta gente del parque hacíamos cosas pero bueno yo tenía ya mis ideas de temas y mis cosas todo esto te hablo 97 98 por ahí iba al local de ensayo de ese grupo que todavía no era arma blanca se llamaba eco posi que eco son las iniciales de Elda Crimen Organizado que Elda es la ciudad donde nosotros siempre vivíamos yo vivo en Petrera ahora pero es una ciudad son como dos ciudades pegadas que hay una calle una parte de la calle es una ciudad y otra y enfrente de la otra ciudad como el valle es como las dos ciudades entonces yo iba mucho con ellos y paraba mucho con ellos en el local rapeaba mis cosas y yo siempre los mayores de tu ciudad que te dijera no es que me mola pues yo me sentía ahí muy bien y iba mucho paraba mucho con ellos entonces empecé a colaborar en algún tema ellos ya tenían conciertos más a nivel un poco comarcal provincial sabes un poco más fuera de nuestra ciudad y colaboraba con ellos de vez en cuando en alguna canción luego componíamos otra canción en la que yo colaboraba y al final llegó un momento que a lo mejor yo pues ellos iban a conciertos que tenían 10 temas y a lo mejor yo colaboraba en 5 pues ya me quedaba yo siempre en el escenario coreaba los temas que yo no cantaba y participaba los que cantaba al final me propusieron entrar al grupo y pues eso para mí fue algo muy sabe muy importante y muy no sé que me causó mucho bienestar en ese momento sabes que los mayores los admiradores de tu ciudad los que siempre tenías como referente pues me ofrecieran entrar en el grupo o sea y a partir de ahí yo entré en el grupo como sobre el 2000 o por ahí colaboraba con ellos antes pero sí sobre el 2000 o por ahí entonces te quiero decir fue una confidencia de años a ver nos conocíamos nos relacionábamos compartíamos espacios compartíamos muchas cosas hasta que me propusieron entrar en el grupo y pues bueno creo que ya a raíz de que ya te te involucras más en el grupo pues obviamente surgen muchos clásicos desde la maqueta de la misión pues reflexión bajo un flexo pues ya surge que el primer LP que viene siendo Revolución durante todo este proceso común fue para ti pues toda esta pues la convivencia con toda la pandilla de Arma Blanca que pues bueno creo que después de Revolución ya es cuando empiezas a trabajar tu faceta en solitario ¿no? Sí yo realmente nunca dejé a pesar de entrar en el grupo evidentemente me focalicé más en el grupo ¿sabes? pero siempre tenía yo he sido desde que empecé a escribir siempre he tenido la idea de o sea siempre siempre ha sido mi forma de trabajar ¿sabes? para sacar una canción buena hay que hacer 100 creo que que eso me lo dijo ¿sabes? Soma alguna vez en unas conversaciones de estas o no sé como que siempre tenía ese concepto de practicar entrenar ¿sabes? hacer mucho hacer mucho entonces claro yo escribía mucho y mucho del material que escribía era para los temas que teníamos con Arma Blanca pero mucho material se me quedaba ahí entonces siempre tenía la idea de o sea tenía material para sacar cosas en solitario pues surgiendo como tú has dicho pues ellos primero lo sacaron cuando yo ya estaba así un poco colaborando con ellos y demás ellos sacaron una maqueta primera que se llama yo y mi micrófono que creo que no está por las redes o si están no sé es una maqueta de tres temas que sacaron ellos cuando yo no estaba ellos cuando dejaron de ser este grupo de copos sí que te comentaba pasar una época de tránsito donde Arma Blanca la componían otros dos MCs más aparte de Madness y de Dash Digi Joaquín Madness, Dash y luego Ido que era un colega de aquí de Petrer también y el Tano que era otro colega de otra ciudad de Elche ahí pasaron como un año con esa formación y luego dos de estos Ido y Tano se desvincularon de Arma Blanca y en ese periodo que yo colaboraba con ellos también ellos sacaron esta maqueta de yo y mi micrófono y a partir de ahí cuando yo empecé a entrar a colaborar con ellos pues ya teníamos algunos temas que decidimos ir a grabar a Crevillente a otra ciudad aquí cerca con el Núcleo que es la persona que produjo todos esos temas produjo Reflexión Bajo Inflexo y produjo Revolución que era un proceso un viejo escuela aquí de la zona que tenía un grupo que se llamaban Los Cracks de Brey que eran muy buenos era un viejo escuela un referente total y empezamos a trabajar con él él tenía un estudiante en casa y empezamos a ir a grabar todos los algunos temas que teníamos y otros que fuimos sacando que como se consolidó la misión que la grabamos como en el 2001 por ahí nada más entrar yo al grupo lo que pasa que por la logística de la época y las cosas pues salió un par de años después o por ahí y luego en ese proceso un poquito antes habíamos conocido a Nacho y nos ofreció pues eso colaborábamos en los directos con él y gracias un poco a la compañía nuestra con él en los conciertos por supuesto al escaparate que suponía ir con él en los conciertos pues ya firmamos este contrato con Boa Records que era la discográfica con la que estaba él y de ahí surgió el pues este reflexión bajo inflexo que fue como un primer maxi una primera toma de contacto y luego surgió el Revolución fueron realmente esos discos fueron un poco o sea esos temas no estaban pensados como vengas tú a hacer discos fueron pues esos de temas que teníamos cosas una producción por aquí un poco también era una época que nosotros aparte de hacer rap que siempre lo hemos hecho y siempre estábamos ahí o sea 24-7 con la película hip hop nosotros trabajábamos también entonces teníamos muchas horas ocupadas en el trabajo luego tenía que salir el tiempo para emplear en ensayos y en y en componer y en escribir extra del trabajo mucho estrés mental mucho mucho nubarrón mental y de hecho el disco es un un disco que es es denso es tocho es plomiso es piedra tendrá más calidad menos calidad pero bueno se ve la bruma que había ahí sabes y lo denso que sí creo que ese material marcó bastante el estilo de Arma Blanca Revolución claro sí fue el estilo que siempre nosotros ahí confluyeron los estilos de los tres MCs y de DJ Joaquín también un poco yo aporte ellos siempre fueron a lo mejor más rap y más técnica y más yo aporte un poco mi visión un poco más no sé si poética o más no sé saber yo siempre me gustaba hacer temáticas poniéndome la piel de otro otro tipo de cosas y entonces ahí pues un poco ese disco es la unión de todas esas cosas hay temas con mucho mensaje y luego hay temas como contando historias hay temas puro rap negro humo de habitación hardcore sí la verdad fue una época muy buena y ahorita que comentas pues eso el hecho de tu estilo muy particular en lo poético pues yo creo que eso se marca bastante en tu primer material formal en solitario que viene siendo el templo de las emociones que yo creo básicamente es eso es como muy introspectivo y justamente me estaba dando hace poco ese material y hubo una canción que me marcó bastante y la volví a escuchar pues bastantes años después que es la de soledad y puta madre o sea sigue todavía vigente vamos esa temporal ese álbum sí yo la verdad que claro yo ahí cuando escribí esas canciones pues tenía a lo mejor ese disco salió en el 2006 las canciones las tendría algunas desde el 3 el 4 y el 5 ojalá tenía 22 años o por ahí y a día de hoy alguna gente con la que hablo me pregunta y yo mismo a veces pienso en algunas canciones de ese disco otras no porque otras son un poco más pero hay algunas que pienso y digo hostia como escribía yo eso con 22 años a mí me pasa eso con algunas bueno aparte de que lo que me pasa como supongo que a toda la gente que trabaja en algo artístico o en muchas cosas pero cuando lo escucho como que no te gusta porque has avanzado te avergüenzas un poco de algunas cosas o sea pero es parte de la evolución pero a pesar de eso te quiero decir escucho las canciones y no me no es como que digo hostia no quiero que esto lo escuche nadie ni no me avergüenzo en ese aspecto que las veo son sus rollos son su ese estilo poético denso plomizo ser o bailable y poder decir hostia como como me está taladrando la cabeza este pero estoy orgulloso de ese disco sabes estoy de ese y de todos los trabajos que he hecho pero si digamos que líricamente es muy denso el estilo pues era peor que lo que hago ahora pero líricamente era muy denso pues eso es lo que comentaba antes yo siempre desde que empecé a escribir supongo que pues marcado por por toda tu trayectoria vital desde que eres pequeño bueno cada uno tiene una programación digamos en su computadora personal y yo entendía el rap así y entendía el mensaje que yo quería dar así y sí que es verdad porque yo por ejemplo el día que Nacho Nach vino al local que nosotros teníamos en el 99 y lo escuché rapear claro en esa época no nos escuchábamos mucho rap claro no era como ahora ahora buscas en internet y te pones lo que sea y lo escuchas o sea época no nosotros teníamos el conocimiento de él pero de su maqueta las primeras tampoco es que me llegaran mucho pero ahí lo escuché rapear lo que eran los temas de que luego que luego formaron parte muchos del disco de la brevedad de los días yo lo escuché rapear y dije ostia claro lo que se hacía en mi ciudad quitando algún MC que había en mi ciudad mayores pero era más rap hardcore técnica rimas y él no y yo dije hostia no es que yo descubriera algo que quiero hacer esto no es que dije hostia es que este le hace lo que como a mí me gusta y como que ves la posibilidad de que dices coño hay una persona que está haciendo no sé y siempre me he movido bien me mola así yo me pongo a escribir y aunque me quiera escribir otra cosa me sale así no me pongo así mucho encasillamiento a la hora de escribir y sale por lo que sale oye y luego pues después de esto surge este pues el último material entre comillas de arma blanca antes de que se dieran ahí una marcada pausa que viene siendo el de autodidactas y ya pues de ahí pues surgen también bastantes ya materiales más enfocados en ti no en solitario claro digamos que revolución fue el primer el epel arco y el que el que nos situó un poco en decir bueno vamos a tirar con esto vamos a hacer conciertos con esto vamos a estamos ahí muy a tope y también el contrato que nosotros firmamos con esta discográfica que te hablaba con Boa Records con prendía dos discos que era como como antes normalmente eran los contratos estándar de la música independiente y de estas pequeñas discográficas y nosotros siempre teníamos el el segundo disco pendiente para sacar que no es que lo sacáramos porque había que sacarlo sino porque nosotros seguíamos haciendo nuestras cosas y entonces pasaron como dos años pero que pasaron del repos de la revolución a la autodirecta y eso no lo tomamos como más consolidación saber del grupo como más igual que te digo que el otro sí que fue más grumoso y más en un saco de ideas y íbamos cogiendo íbamos sacando canciones pues este sí que fue un disco un poco más premeditado de sabes que se escribió para ese disco más conceptual claro como que ese sí el otro fue vamos a sacar un disco de lo que tenemos y este fue vamos a tener para sacar el disco entonces también se nota en el disco el disco no es tan denso no es tan oscuro tiene más temáticas marcadas tiene más concepto musical variado que complemente una canción a otra el otro verá como más a lo que salía y es un disco del que también estoy muy orgulloso y hay temas ahí que me siguen gustando a día de hoy mucho y con ese disco pues rulamos también bastante y tal y ahí fue digamos la gira de ese disco fue la que hizo que nos nos desligáramos profesionalmente digamos de Nacho puesto que él tenía una serie un volumen de conciertos nosotros tuvimos un volumen de conciertos que en algunas fechas no podía ser sabes entonces decidimos tirar para adelante con lo nuestro es verdad que la música está como está o sea ahora estaba como estaba en aquella época y quizás la perspectiva nuestra o la ilusión nuestra a lo mejor tampoco era real entonces nosotros en esa gira pues tampoco es que sabes si hicimos mucho concierto porque tampoco llenábamos ahí que flipan y fue aquello y de ahí un poco surgió y por condiciones personales de cada uno de nosotros y tal una especie de desilusión si lo quieres llamar que hizo que cada uno nos enfocáramos un poco más en nuestra vida personal y en nuestra vida artística un poco por separado aunque nunca dejamos de bueno ahora ya luego con los años pero nunca dejamos de compartir local de ensayo ni dejamos de compartir amistad ni dejamos ni entre nosotros ni con ni con Nats tampoco pero bueno fue artísticamente surgió así y cada uno nos enfocamos un poco más en yo con mis discos en solitario que luego hay el siguiente que salió después el de psicomusica que considero mi peor trabajo aunque tiene cosas guay pero fue una experiencia guay grabarlo también y luego ya fue avanzando los años pero un poco fue digamos que esa pausa vino motivada por cierto tipo de cosas y no por claro no sé creo que es algo que nunca hemos explicado no hemos tenido una necesidad nosotros seguimos fuimos arma blanca y seguíamos siendo pero cada uno estaba en sus películas pero seguíamos compartiendo espacios de amistad y de quedar y de esto y lo otro pero no no surgía hacer eso porque había como un desencanto generalizado en pues eso hubo giras que no colmaban todo eso sabes una serie de sensaciones y de esto un poco que te hacen inconscientemente ir por otro por otro hueco pero pues algo algo muy marcado que he notado bastante es de que pues DJ Joaquín siempre ha estado presente en prácticamente casi todos tus materiales o sea ya tu faceta de solitario siempre ha estado ahí DJ Joaquín sí siempre de hecho a día de hoy aunque bueno con todo este tema también de de la pandemia y todo este rollo último que hemos tenido en este año y medio quizá nos hemos visto un poco menos de lo que de lo que quisiéramos o deberíamos también pero a él es el que más veo realmente a él ya mandas también DAS vive en otra ciudad no está muy lejos pero pues vive en otra ciudad y yo con él siempre he tenido con todos pero con él como que he tenido un un vínculo ni más grande tampoco ni más pequeño con otros sino diferente no sé cuestión de percepciones de cosas y de sensaciones y eso con él siempre he tenido y siempre me ha gustado trabajar con él y siempre hemos ido viéndonos más asiduamente digamos de hecho esta mañana hemos estado ahí viendo cosas sí oye y luego pues bueno me comentas que psicomúsica pues lo consideras tu peor trabajo este después pues viene el proyecto Renacer viene conversaciones con mi ego que no sé me remontó un poquito al templo de las emociones las conversaciones con mi ego sí digamos que a lo mejor psicomúsica también fue un disco que salió de mis cosas que iba o sea de mis canciones que iba yo escribiendo aparte de el trabajo con Arma Blanca pero también fue un disco más premeditado y menos espontáneo digamos que el del templo y bueno tampoco lo consiguieron un mal trabajo pero sí que de los míos pues es el que menos afín o sea si me dijeran tienes que quemar uno ¿sabes? o tienes que eliminar uno de tu historial pues elegiría ese a lo mejor pero no que lo quiera eliminar pero si tuviera que hacerlo pues ese sería el que está de la cola ¿sabes? sí y luego pues sí conversaciones conmigo un poco lo mismo que pasó con el templo ¿sabes? ya no tenía fecha de bueno antes salió el proyecto Renacer que el proyecto Renacer sí que es un disco que estoy bastante orgulloso de él porque considero que mis otros discos yo tampoco puse mucho empeño por ejemplo la época era diferente y no había tantos medios pero en el templo de las emociones y en psicomusica tampoco puse mucho empeño en las producciones en cómo sonara en cómo yo soltaba mi soltaba mi sermón y luego como quedara bien estaba ¿sabes? evidentemente quería que sonara bien pero tampoco puse mucho hincapié en muchas cosas en proyecto Renacer sí que lo puse así que fue el primer disco que grabé luego con Blas con Rigor Mortis que es la persona que siempre ya a partir de ahí grabé y de sonido estoy muy contento con ese disco de musicalmente me gustan las producciones las veo bien elegidas las veo compensadas y líricamente pues estoy contento de muchas canciones de ahí y luego ya conversaciones conmigo pues fue sin prisa sin pensar en sacar otro disco pues eso recopilación de canciones y ahí me entró un poco la vena de que bueno empezó a sufrir una idea que siempre he tenido yo me considero muy rapper pero no me considero un rapper muy cerrado ¿sabes? entonces escucho a día de hoy si te digo del 100% de música que escucho pues a lo mejor un 10% o un 15% a lo mejor es rap escucho muchas entonces es un disco que como pues el propio disco lo dices a veces mi idea de eso era rapear sobre cosas que no parecieran rap en muchas ocasiones y bueno pues divertirme experimentar y luego me pedía entonces ese disco lo disfruté mucho y también el resultado a la hora de los temas y las grabaciones pues está ahí se nota hay una energía ahí como diferente en ese disco ese disco para mí aparte de lo que está por llegar que siempre debe de ser lo mejor ese disco para mí es el que considero el mejor disco de mi de mi trayectoria en solitario ajá oye y luego pues entre conversaciones con mi ego y proyecto renacer surge este proyecto del combo clap crew que onda con eso de combo clap crew claro ese proyecto realmente surge bueno mi amistad con con Pozo Musicandante que es uno de los miembros de la OCEA pues si nos remontamos al inicio de la entrevista cuando yo te decía que yo iba a este parque al parque del punto y la gente de Arma Blanca que en ese momento era Ecopos y eran mis mis referentes mayores pues digamos que Pozo iba a ese parque donde yo te digo y eran los chavales que se quedaban fuera del parque mirándonos desde lejos entonces ahí ya teníamos el amor del mismo barrio y bueno pues había un vínculo ahí que luego ya nos conocimos yo luego también por edad ellos estaban más cercanos a mi edad que quizá a lo mejor los miembros de Arma Blanca yo siempre fui mucho con ellos al local que ellos tenían de la OCEA siempre fui mucho con ellos y con Pozo pues creó un vínculo muy grande desde desde el 2000 a lo mejor o por ahí luego Pozo me acompañó en si con música Proyecto Renacer se hicieron girar de ambos discos hice bastantes conciertos por aquí por el país y y él me acompañaba en el directo y DJ Clean que también era el DJ de la OCEA venía a los directos también entonces surgió una amistad ahí que a día de hoy mantenemos también y nos surgió la inquietud junto con RDT Pro que era el productor de la OCEA de hacer un trabajo y un trabajo desenfadado aparte de nuestros grupos yo ese trabajo me lo tomé como yo quería rap y quería rap y ya y no decir cosas así como decimos nosotros vacileos ingenioso pero rap así y de hecho ese primer trabajo que creo que salió en el 2013 si no recuerdo mal el primero sí creo que en el 13 y luego sacamos otro en el 16 pero digamos que surgió un poco de eso de la amistad nuestra y de las horas de coche y hotel de las giras mías en las cuales él venía pues surgió la idea de ir haciendo este disco y fue muy fresco la forma de trabajar ese disco es una forma de trabajar que luego exporté un poco al nuevo disco de Arma Blanca porque era muy era muy dinámica y muy fresca por eso aprovechando mucho las nuevas tecnologías tampoco teníamos por qué vernos mucho ¿sabes? RTT nos mandaba bases y yo esta nos molesta nos molaba yo me escribía un trozo me lo grababa en el móvil toma vos mira a ver lo que haces con esto y él enseguida me mandaba otro y igual fue muy dinámico muy muy así fresco los temas es verdad que no no son más allá de lo que son son rap y ya está nos comamos otros trabajos míos que son temas que los escuchamos escuchan muchas veces y pillan matices cada vez que los escuchas esto no esto es roca hip hop pero era era lo que yo pretendía en esos discos en esos discos pretendía entrenar el estilo digamos como que a salirte un poco de lo personal en los temas que tocas en tus álbums en solitario claro eso es y también es verdad que me ayudó mucho trabajar con él porque el Pozo es un supermantial del rapper él es muy rapper y es muy mucho estilo mucho es a lo mejor lo opuesto a lo que yo soy él tiene mucho estilazo entonces a mí me vino muy bien trabajar con él como que más de competir y eso claro yo siempre me he considerado como siempre las cosas avanzar en la vida es así como se avanza yo me he copiado de todo el mundo siempre claro como todo el mundo pues de él copié eso su flow su estilo claro copiar que no se note pero copiar oye y luego ahorita tocaste un punto clave que dices del nuevo disco de Arma Blanca que pues 2019 hace dos años que surge Inmortales que digo que serían el proyecto Renacer con Bolígrafos Caníbales pues hubo como que un reencuentro vamos pero pues obviamente el hecho de trabajar un nuevo álbum después de un buen lapso de tiempo como que fue algo muy que marcó bastante claro un poco por eso que tú dices después de sacar Autodidacta creo que hicimos otro tema para para un disco de un productor que creo que era Chincoa creo que hicimos un tema ahí de Arma Blanca y luego ya está el de Bolígrafos Caníbales de mi disco ya no hicimos nada juntos hicimos ese y yo siempre y supongo que ellos ahí sí que es verdad que ya en esa época pues nos íbamos viendo menos porque ya llegó la época en que cada uno vivíamos con nuestras parejas o nuestra independencia independizador de tanto de pues un poco independizar de esa vida que llevábamos mal porque esto lo podemos considerar época adolescencia juventud y luego ya pues era un poco más más mayores entonces sí que nos veíamos menos pero yo creo que quizás en mi cabeza siempre estaba el rollo de decir tío nosotros habíamos seguido cada uno en su espacio y cada uno por su cuenta pero habíamos seguido no habíamos dejado ninguno de rapear o sea yo sacaba mis trabajos en solitario mis historias con Combo Club Madness sacó su trabajo en solitario también en el 2010 si no recuerdo mal hizo sus movidas con versoterismo DAS sacó un montón de trabajos en solitario también hizo sus movidas con el So Poetics y estábamos ahí cada uno con su estilo cada uno con su cosa pero estábamos al día yo siempre tenía en la cabeza hostia tío cómo sería ahora con los estilos y la experiencia de los tres mejorada y cómo sería ahora y de repente surgió en el 2015 si no recuerdo mal DJ Joaquín hizo un corto que el corto se llamaba Breaking the Chains y nos pidió que si que molaría que hiciéramos uno de los temas de la banda sonora que fuera de Arma Blanca y de Nash hicimos ese tema que se llama así que se llama Breaking the Chains que luego lo hemos incluido en el Inmortales en el disco hicimos ese tema y yo en un momento dado por el Whatsapp cuando ese tema ya quedó mezclado Blaster lo mezcló Rigor Morty lo mezcló y lo mandó al Whatsapp y yo puse chavales si hacemos esto porque ese tema también fue así fue DJ Joaquín nos manda la producción a cada uno de los tres escribimos los trozos vamos lo grabamos grabamos el videoclita pues yo dije chavales si hacemos esto 15 veces tenemos un disco y bueno poco a poco fue surgiendo la idea y a partir de más o menos 2017 o por ahí pues hicimos ya una reunión y un poco empezamos a trabajarlo así en plan más serio decimos como lo queríamos como no lo queríamos un poco fuimos recogiendo las inquietudes de cada uno y viendo como íbamos haciéndolo hasta que salió el disco y el disco realmente pues sí nos sentimos muy enriquecidos con ese disco y muy orgullosos de haberlo hecho es verdad pues que tiene no nos pudimos juntar no pudimos estar mucho tiempo juntos para crear así que lo hicimos un poco cada uno desde su casa yo grabé aquí en casa Dar grabó en su casa o sea un poco fue un puzzle sabes tampoco pero bueno esas son las condiciones de vida que cada uno de nosotros tenemos y los trabajos tal sabes no vivimos de la música en este caso entonces pues tenemos otros trabajos y familias a las que dedicamos nuestro tiempo y se hace difícil encontrar espacios en los cuales podamos estar todos todas las semanas para crear el disco entonces lo fuimos creando un poco así así que nos juntábamos puntualmente cada cierto tiempo luego evidentemente para la grabación de clips pero como que hubiera molado pues estar ahí por ejemplo en autodidactar fue una experiencia muy guay porque en autodidactar nos fuimos no sé si un mes y medio o dos meses nos fuimos a Casteldefels que es una ciudad que está cerca de Barcelona y cerca de San Boi que es donde Soma tenía Lebuque antes entonces nosotros fuimos un mes y medio a vivir allí a un apartamento y pues estábamos 24 horas juntos íbamos, grabábamos comíamos juntos dormíamos juntos salíamos a la playa a correr juntos nos enfadábamos juntos todo no sé como que ahí sí que realmente vives el momento creación de ese disco aunque bueno vienes con los temas hechos y todo esto pero como diferente a este ha sido una forma diferente de trabajar tampoco ni mejor ni peor por eso te digo que exporté exportamos un poco la forma de trabajar con Combo Club pues eso las instrumentales hoy en día también es verdad que hay que aprovechar el rollo tecnológico como por ejemplo ahora no podríamos estar hablando haciendo una entrevista claro entonces si esperas quedar en persona pues nunca lo haces entonces aprovechamos el rollo así y estamos muy curiosos del disco es un disco que que salió nuestra esencia de Arma Blanca ahora en 2019 es el rollo yo lo veo muy acorde con nuestra línea anterior sí que algo tan muy interesante pues es la aparición de ahí afiliados de Gutan ¿no? claro para nosotros fue yo que sé nosotros en la época esta que te digo que escuchábamos claro con un mundo pues en mitad de los 90 finales de los 90 que escuchábamos mucho Gutan y mucho la periferia de Gutan o sea todo lo que estaba un poco tocado por el nombre Gutan aparte de otras muchas otras cosas pero por ejemplo Kilar Armit siempre fue un grupo que nos representó mucho y cuando y bueno DAS por diferentes motivos trabajaba bastante con ellos le mezclaba le mezclaba a don Pacino algunos trabajos le hacía le hacía beats también a Napoleón por otro lado a la dulcidad ¿sabes? como que como que se dio en ese momento y para nosotros fue coño es como y además el beat que hizo gas para ese tema es como meterte en un disco de Kilar Armit y de repente y verte ahí rapeando con ellos eran claro para nosotros era flipante flipante las primeras veces que nos poníamos el tema cuando lo habíamos grabado íbamos recibiendo los cachos de ellos y escuchabas y decías coño si es que esto viene en el disco de Kilar Armit del 96 tío y mucha ilusión y luego pues en este 2021 pues digo a raíz de todo esto que pasó de la pandemia y demás pues surgen las crónicas de un positivo de siete tracks y pues bueno el último ahí sencillo que se desprende el de sencillo visiones si eso ese disco si que creo que ha sido el menos premeditado de mi trayectoria la historia es que yo tenía un trabajo yo tengo un trabajo terminado entero grabado un trabajo largo de quince temas lo produje allí con con Rickon Mortis en su estudio en Tiamar y bueno ese disco estaba por salir y pensamos en hacer un single o sea en extraer un single primero y luego ya sacar el disco y yo no quería extraer un single del disco porque veía bastante completo el disco como está entonces dije bueno voy a hacer otro voy a hacer otro tema y en ese tiempo de hacer otro tema pues me pasó esto pues un día me fui a correr por ahí por el monte como suelo salir y pasé para el lado de una vaquería que era el lado de mi ciudad fue curioso y siempre huele a mierda claro y no olía y claro y no olía y aquí pasa algo y ya llegué a mi casa enganché la energía no huelo el vinagre y ya llamé a estos números que nos habían que nos habían dicho en caso de sospecha de síntomas y bueno me hicieron un este y positivo pero solo me pasó eso no me pasó nada tuve que estar 10 días aislado sin contacto prácticamente con mi mujer y mi hijo ni con nadie y entonces me aislé dentro del estudio que tengo en casa yo aquí en casa tengo un pequeño estudiante con lo suficiente como para producirme mis cosas mis cosas chungas que luego son ideas que me arregla Blaster en el estudio y para grabarme mi voz yo mi voz me la grabo aquí todo entonces en ese ese primer día segundo día de aislamiento de repente un colega de Elche los David las producciones que es con el que el disco de los dos digamos la idea que dice pues mira es total y dice pues mira te voy a pasar y me pasó un archivo de 400 bits a ver él compone mucho con piano me ha dado mucho el rollo que él hace y poco a poco pues uno otro claro todas esas letras estaban escritas de antes digamos que a lo mejor eran letras que deseché para mi disco que tengo grabado para el largo que voy a sacar en breve pero bueno fui grabando con las producciones suyas y tal y un tema otro tema otro tema otro tema y la idea de hacer un single se convirtió en siete temas y dije pues coño pues lo voy a grabar a llamar crónicas de un positivo porque realmente el nombre simple es crónicas de una persona que estuvo aislado pero también el rollo crónicas de un positivo pues porque mi forma de vivirlo por suerte fue positivamente o sea me permitió tener diez días aislados sin tener que trabajar ni tener ninguna distracción extra más que estar concentrado en la movida y en grabar el disco y nada ha salido eso porque ya hice el clip de visiones y ahí está estoy contento de ese trabajo la verdad a pesar de ser letras que son viejas para mí pero claro cuando son nadie las ha oído porque no son viejas son nuevas que son como un poco que no entraron en ese disco que tengo grabado que es un disco que espero que a partir de verano no sé si lo voy a sacar de golpe o si lo iré sacando poco a poco que es un disco que se va a llamar Desaprendiendo y lo considero también mi mejor trabajo pero como está por salir todavía no tiene opiniones por ahí de la gente y tal pero estoy orgulloso del disco pero Crónica de un positivo fue un disco accidental digamos un disco que surgió en esos diez días de aislamiento me curré la portada y en un momento luego un colega nos la hizo bien hecha yo soy muy inquieto artísticamente y a pesar de no tener los medios o de no saber hacer las cosas bien en muchas ocasiones tanto producción como diseño como clip pues me gusta estar encima de los procesos y casi siempre intento que las ideas que luego se quedan bien hechas por la gente son que salen de mí porque es como que le da todo unión a todo el trabajo la portada del disco pues era del Crónica de un positivo pues son todos fotos ahí dentro de mi estudio en mi habitación como encerrado tal no sé y yo se la mandé al chaval y el chaval pues ya me la hizo bien con mis ideas igual que lo que yo siempre digo a Blaster yo como al estudio de Blaster voy con mis bases que podrían ser agua del grifo y él me las transformaría en vino del bueno ¿sabes? pero la esencia son lo que yo he pensado los acordes que yo he pensado y todo todo un alquimista me gusta estar en todos los procesos oye pues por ahí va la otra pregunta pero pues bueno ya comentaste que viene nuevo álbum Desaprendiendo que es básicamente en lo que estás trabajando ahorita claro si realmente lo tengo el trabajo que le queda para hacer ese álbum es es de mezcla solo que sí que iré alguna vez allí y meter a Joaquín a meter algún sketch y alguna cosa pero bueno también delego un poco en Blast porque confío mucho en él como lo hace bueno algunos arreglos igual debemos hacer pero no como que ya no estoy muy enfocado en eso porque si estaré enfocado cuando tenga que salir y en el trabajo de la salida y el lanzamiento y la promo y lo que sea pero ya no estoy artísticamente en eso porque ya lo tengo terminado ahora realmente pues estoy en colado dos que tenía muchas colabos pendientes y en si así básicamente en colabos y pensando proyectos futuros y escribiendo siempre yo siempre escribo mucho entonces siempre tengo siempre tengo es como que el que guarda siempre tiene pues siempre tengo material ahí en el saco guardado y siempre hay algo que decir claro y siempre me gusta hacer muchas colaboraciones con no doy abasto evidentemente a todas las colaboraciones que que me surgen que me suelen pedir pero sí que me gusta hacer todas las que puedo me pasa que a veces digo que sí a muchas y por eso por esas cosas del destino pues a lo mejor durante meses nadie te dice ¿te acuerdas? y a lo mejor en una misma semana te lo dicen 12 y como que como que te abruma el trabajo y te entierra pero bueno me gusta me gusta hacer todo lo que puedo sí porque porque escribo bastante y y tengo material ahí sí hermano tres preguntas este un clásico del rap en tu caso pues de España que que recomiendes que le den una desempolvada a esos materiales que no deben ahí de perderse un artista o un trabajo un disco un track como te parezca pues bueno es que no sé si yo por ejemplo tengo mucha mucha gente que me ha influenciado por supuesto del rap español yo escucho y escucho a día de hoy mucho tampoco lo escucho mucho tiempo pero sí que me gusta curiosear todas las cosas pero algo clásico que a mí me marcó mucho en mi concepto de escribir y que quizá a lo mejor es menos conocido que otras cosas de ese artista yo soy un mega fan de Juan Ignaca y tiene él sacó primero como trabajo bueno él tenía el disco de la alta escuela alta escuela que salía del Tote con el Traya y bueno lo que era la alta escuela con Juan May luego sacó un disco con con el Evil y el Niño y Don Dinero pero luego entre medias entre medias de eso y del Fan Ignaca que conocemos a lo mejor lo conocéis seguramente este trabajo también sacó una maqueta que se llamaba El Japonés no lo he escuchado eso pues ahí tiene un tema que yo creo que se llama que creo que se llama El Japonés el tema o sea que fue una maqueta de estas que te llegas a ver tu grabada de grabada de grabada de grabada que no estaba ni el track ni nada pero está en YouTube y está por ahí hay un tema que empieza con el estribillo este de a veces te sientes bien a veces tiemblas se recoge lo que se siembra pues es un tema como de unos 5 minutos con ese pequeño guiño de estribillo al principio y un poquito al final espectacular espectacular la peña si quieren buscar lo que busquen Juan Ignaca el japonés y creo que eran 6 temas o así todos muy buenos pero ese es espectacular es un rollo muy muy guta en el beat muy oscuro muy y el tío rapeando yo ahí flipado me quedaba con la boca abierta porque hacía todo esto que bueno que luego se ha hecho y está súper explotado también en el radio español y todo el mundo hacemos pero sabes no rimaba normal una la dejaba por aquí con otra por aquí cuando llegaba al final te rimaba la del final pero con una coletilla que rimaba la primera y que me gusta hacer a mí eso mucho sabes como que como que si te digo la rima tal pero también dejo una coletilla que hace mención a la otra y empiezo bueno era como unas matemáticas puras la métrica que hacía ahí flipantes me sé vamos cada respiración y cada bueno de ese y de muchas canciones pero de ese en concreto cada entonación cada respiración cada fallo de la grabación espectacular oye este sangre nueva talento emergente que recomiendes que le den una escuchada pues no sé ahí estoy un poco desconectado en muchas cosas claro hay muchísimo muchísima hay mucho pero de sangre nueva no sé es que sería bueno hay gente en Alicante que está haciéndolo muy bien hay no sabría que recomendarte a lo mejor así tengo que pensar armela otra y mientras voy pensando para que recomendar uno que tal algo que estés escuchando actualmente que recomiendes independientemente del género mi consumo musical digamos que se basa en en radios de estar de YouTube donde suenan beats de pues lof y hip hop Brooklyn hip hop no sé qué jazz no sé cuánto y tener eso como sonido ambiente de casa para ayudarle al coco mucho mucha música de esta de piano de donde yo luego saco mis ideas y mucho cantautor pues sí que no sea rap pues recomendaría yo escucho mucho por ejemplo un cantautor que hay aquí en España que se llama el serrano que ha colaborado con Nacho en la comunicación con Nach bueno y los clásicos de los Joaquín Sabina me gusta mucho el flamenco también y más el serrano recomendaría por el rollo de es verdad que mi rollo poético de letras pues me hace querer mamar de gente que canta así aunque a pesar de no ser rap las canciones que hacen cómo dicen las cosas los conceptos que dicen las energías que crean en sus canciones son las que a mí me atraen evidentemente del rap también hay artistas que me atraen en todo ese aspecto pero del rap digamos que busco más la parte técnica a lo mejor que la parte emocional que sí que busco en todas estas cosas de cantautores y de gente que dice cosas de una forma que te dejan loco ahora que te agitan en este frase un poquillo sí tío y bueno de nuevos talentos no es un nuevo talento porque lleva toda la vida pero lleva toda la vida y es muy bueno pero últimamente como que estoy escuchando mucho otra vez las cosas que hace Núñez de Sevilla no sé si lo tienes controlado por ahí Núñez Núñez es un MC de toda la vida también de Sevilla quizás de una generación más joven que nosotros la generación que estaría a nuestra edad de los sevillanos pues serían Don Macri es como los que tenemos muy buenas naciones él es como más joven que lleva mucho tiempo haciendo y hace un rollo muy guay y se toca su teclado en sus canciones y hace un rollo muy o abarca muchos campos de auténtico rap boom bap a Riggi pasando por por un poco el rollo que hace Bereth un poco también que de hecho creo que va en el equipo de directo de Bereth sabes creo que va él por ahí Núñez es un bueno y luego pues también me gusta mucho como lo hace no son nuevos talentos realmente son gente que a lo mejor yo considero pues un poco después que nosotros pero claro cuando tú estás en una línea de tiempo pues tú consideras lo más viejo este es como tal y lo otro lo nuevo pero luego el de Ricky Hombre Libre por ejemplo que lo habrás escuchado supongo es flipante ese es flipante ese tío es espectacular es como si estuviera rapeando Pini Paz muy bueno hay gente muy buena hay gente muy buena es verdad que es lo que yo te digo como no consumo tanto rap y cuando vas un poco por Instagram pues escuchas esto escuchas lo otro pero digamos que tampoco profundizo mucho en las cosas porque no sé con mi mente me pide lo que me pide por lo escucho pero hay mucha gente buena y lo mismo que hay mucha gente buena haciendo música urbana como la llaman ahora porque realmente aquí en España pues está muy muy extendido ahora ese género digamos donde entra el trap y el grill y todo esto y hay mucha gente buena a pesar de que no me representa a lo mejor mucho el mensaje de mucha gente hay gente haciendo buena música y música de calidad hay muchos hay un chaval aquí de Alicante que se llama de punto nadie que es muy bueno a pesar de que son pues su contenido de las canciones pues son un beso mucho barrio mucho parque mucho droga no sé cuántos cárceles tengo 40 años no me pero son buenas ¿sabes? hacen está guay lo que hacen y es algo yo siempre escucho todo y de todo le intento sacar cosas si no me gusta no lo hago y si me gusta pues intento ver cómo lo hace e intentar dar un poco absorber ¿sabes? como la serie de bola de dragón ¿sabes? no sé si allí la veíais y cómo se llamaba este personaje era célula este que picaba con la cola y absorbía pues un poco así y absorber lo que te mola de la gente oye hermano ¿en qué redes pueden estar ahí atentos de lo nuevo que vaya surgiendo? ¿dónde estás más activo? ¿dónde te pueden seguir? donde estoy más activo es en Instagram realmente aunque bueno están vinculados con lo que se va publicando en Instagram pues se va publicando en Facebook y en Twitter ahora con este pues en Instagram eso 11 barra baja silvestre es el Instagram que es el mío oficial digamos y si va a ir donde donde estoy más al día luego decir también que bueno de Crónica de un positivo ya salió en en todas las plataformas digitales un poco la idea de ese single era el unificar y el y el asentar mis perfiles en todas estas plataformas digitales para luego sacar el trabajo aunque bueno salieron estos siete temas y pero ya tengo el Spotify digamos un poco claro yo siempre he sido un poco despreocupado de todo eso también venimos de una época en la cual no estábamos en esa onda sabes estábamos en la onda de firmas con una discográfica y era todo diferente se venía trabajo físico bueno yo sí que luego pues he ido sacando mis cosas las colgaba en internet gratuitamente nunca he hecho muchos videoclips tampoco o sea como que yo me focalizo en escribir pero realmente con este disco me quería un poco actualizar digamos en ese aspecto no musicalmente pero sí en el tema en el tema de infraestructura y tal entonces pues está activo ya el Spotify que tuve que reclamar había muchos perfiles del once estoy todavía en la para que se unifiquen un poco pero bueno que pueden buscarlo por ahí por Spotify por iTunes por Apple Music y por todas las historias está está por ahí la música dando vueltas me queda todavía pendiente de subir un par de discos a Spotify que es que es conversaciones conmigo y Proyecto Renacer creo que todavía no están ahí en el Spotify pero bueno iremos es que también es que pasa como trabajábamos antes por el radio sampling y tal es que es complicado subir los discos a ver de hecho de un mago de todo claro y en conversaciones conmigo realmente no tuve miramientos cero yo estaba aquí en casa y me cortaba trozos de canciones hay una canción que creo que es la misma que yo estaba escuchando y me rapeé una canción y me la rapeé entera y digamos que el sample dura dos minutos treinta y seis le bajé le bajé la nota un poco y bueno que pase de todo es casi imposible subirla la verdad muchas gracias por darte el tiempo de contarnos un poco de tu trayectoria tanto como en solitario como con arma blanca creo que son cosas muy interesantes sobre todo para muchos de nosotros que seguimos tu trayectoria desde aquel entonces y pues gracias por tu tiempo nada hombre gracias a ti y a vosotros por pensar en mirar para la entrevista y también por supuesto por el cariño que siempre aparte de cuando fuimos sabes que siempre hemos ido recibiendo yo personalmente y la gente en general del rap español porque era algo que no sé nosotros cuando fuimos allí pues el cariño era como algo abrumador sabes cuando a mí nosotros era como entre raro y abrumador sabes abrumador en el buen sentido de la palabra y como que todo ese cariño se ha seguido manteniendo en el tiempo hayamos estado más activos menos activos ya no hemos vuelto a ir nosotros desde 2007 no hemos vuelto a tocar allí a ningún ni a yo en mi caso solo he ido a Chile y a Chile dos veces ya y luego fui a ADF y a Monterrey pero sabes como que siempre está ahí el de la gente sabes pues le hago un comentario por aquí como que estamos presentes allí para eso nosotros estamos agradecidos como eternamente sabes porque nosotros tampoco sabes pues somos gente que tiene una inquietud y hace cosas pero no nos yo no me considero artísticamente sí pues tengo mi público y tengo mis cosas pero yo tengo pues mi trabajo mis cosas sabes que no eres un artista 100% como que vas todos los años y das tus conciertos allí sabes y como que vas amasándote el cariño sabes como que nosotros nos están dando un cariño gratuito y extra y que es que bueno es muy enriquecedor por supuesto voy a ver ya bueno pues muchas gracias y pues nos estamos viendo en un martes de podcast con Lom C en A Rapper Dive muy bien muchas gracias muchas gracias a cuidarse pues este fue el episodio número 64 titulado el templo de las emociones de nueva cuenta un chingo de gracias para mi homie Lom C por haberse dado el tiempo de ser parte de esta tranza de los podcast de contarnos un poco de su extensa trayectoria tanto con la mítica agrupación de Arma Blanca como su faceta en solitario los nuevos proyectos que trae toda esta tranza chido para él chido para la pandilla que está al pendiente de los podcast de nueva cuenta pues ya saben no olviden suscribirse activar la puta campanita comentarnos a quien les gustaría que invitáramos no olviden que pueden escuchar los 64 episodios que van hasta la fecha en todas las plataformas de streaming como lo es Spotify Deezer iTunes Google Podcast Amazon Music y por supuesto YouTube seguirnos en todas las redes Facebook Twitter Instagram TikTok como RapperDye chido también para todos los que se andan armando su marca de RapperDye stickers gorras playeras etcétera etcétera chingón para todos truchas el próximo martes porque pues sigue llegando pandilla rifada contarnos un poco de su trabajo lo que anda haciendo su trayectoria y pues para que estén atentos nos estamos viendo y escuchando el próximo martes de podcast de RapperDye chido a RapperDye a RapperDye a RapperDye a RapperDye a RapperDye a RapperDye a RapperDye